¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a un video nuevo de Somos 3, que estamos despertándonos Después de un fin de semana que hemos estado en casita, con mucho frío y con mucho dolor, como ya vieron en el último video, todavía estoy inflamada, como ven, pero anoche estuve hablando con Nino y le estaba diciendo que no me duele ya tanto, ¿verdad? Sigo inflamada, estamos, el día de hoy, o sea, por cierto, estamos de puente, o sea, casi todo está cerrado, solamente los supermercados trabajan un horario ahí, ¿sabes? ¿Mediodía? Mediodía, este, bueno, ese sonido es Nino que se está comiendo su sándwich Y, este, estaba pensando que si me llevo a sentir un poquito mejor, por lo menos para posponer esto, la operación para enero Porque, concha, le viene el cumpleaños de Sabrina, viene la Navidad, fin de año, entonces, bueno, si me tengo que operar, lo tendré que hacer Pero, si puedo aguantar un poquito y mantenerme ahí, porque sin estar masticando, sin estar, este, haciendo mucho desarreglo, hablando, lo que sea Para evitar, este, la inflamación, bueno, intentaré hacerlo Si no, bueno, que sea lo que Dios quiera Otra cosa que quería compartir con ustedes es que estoy muy contenta Porque descubrí mi café descafeinado favorito de España Porque yo estaba un poquito preocupada, porque ya había probado algunos Y ya yo me había acostumbrado al café descafeinado de la marca Continente Ese fue el que me gustó, el que yo probé muchísimo en Portugal Hasta que di con el que me gustó, el sabor que me encantaba Era el café descafeinado de la marca Continente Económico y súper bueno Este es ya una marca un poquito más costosa Pero bueno, igual, este, me gusta Quizás siga probando más adelante otros para ver, por no dejar Pero este me ha encantado, de verdad que me tiene fascinado Otra cosa, lo que vamos a hacer el día de hoy es pan de jamón Hoy tenemos unos encargos, gracias a Dios, tenemos unos encargos de pan de jamón Y bueno, eso es lo que vamos a hacer durante el día de hoy Y nada, en la tarde cuando nos toque ir a entregar los panecillos Vamos a dar una vuelta y vamos a mostrarle entonces que tenemos por aquí cerca Para que vayan viendo el pueblecito, ¿les parece? Bueno, que tengan un buen día y vamos a seguir Porque tú no me grabas Porque tú no me grabas En cambio yo estoy, sí, la gente pensará que eres tú El que hace todo Mira, esto es auspiciado por Oscar Mayer Hola, bueno y aquí estamos Después de unos cuantos, un par de horas O un poco más Dos horas después ¿Por qué? De ardo trabajo, ardo trabajo Aquí está el hombrecito que habla, habla, habla Ardo trabajo Miren, aquí salió la primera tanda Se ven, no están quemados No están Lo que están es súper doraditos Ya vieron el pancito Y como les dije, el día de hoy es feriado Y está todo cerrado Entonces también Uno está así como que se siente Todo calladito, todo en silencio El pueblecito está súper tranquilo No pasa nadie por la calle Yo fui hace un ratito Bueno, ni no fue temprano A comprar algunas cosas para el pan de jamón Y yo después salí otra vez Porque se nos olvidó comprarle Una cosita que le hacía falta a Sabri Y le compré a Sabrina Estos caramelitos Súper sabrosos Yo pensé que eran de esos que eran tipo sorpresa Que tienen hasta mal sabor y tal Pero no, no son Eso lo estoy buscando Lo ando buscando ¿Dónde está? Aquí está Miren lo que compré aquí Compré, dice relleno para fajitas Trae pollo, pimentón y cebolla Eso solamente es cuestión de colocarlo a sofreír Y ya listos para envolver así en las fajitas Así No te lo pierdas Que tenemos casi al lado de este supermercado Un supermercado de confianza Y nos encanta Nos encanta de verdad La variedad de productos que tiene Es un supermercado que es pequeñito Después de un día esto vamos a grabar A ver si podemos ahí dentro del super Este Es pequeño Pero mire eso tiene de todo Esa bolsita que les acabo de enseñar Me costó como un euro sesenta ¿No está? O sea y ahí sale pues para una cena Y con las fajitas También compramos las fajitas Bueno aquí tenemos Olpaso normal Y son más económicas también Es esta marca El supermercado del día ¿De Mercadona o del Carrefour o del día? Tenemos Mercadona también cerca Pero Este O sea más Sí Nos gustan las cosas del Mercadona también Pero en el Mercadona Hemos visto que de repente Pagamos un poquito más O quizás Metemos más cositas Este Como por ejemplo A mí me encantan Las Las mascarillas De la cara Las cremas Todo eso De verdad que las he comprado Y me ha ido genial Me gustan mucho 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 Esa Esa marca Del Mercadona Esa es económica Y guardia Por ahora Seguimos Con el pancillo Este es de nosotros Este es para nosotros Y unos cachitos Que Que aprovechamos Para Para hacer Y bueno Nos vemos más tarde 8pm y un minuto Amigos Y hemos llegado al momento Más deseado Del día Y del momento del vlog ¿Por qué? Porque vamos A abrir El calendario De Adviento Veamos Entonces Vamos a abrir Primero quién A ver A ver ¿Yo? Sí Mamá ¿Qué dices que es hoy? Veamos Entonces Ya te ayudo Me ayudas Es aquí Uno Mete tu dedito Uno, dos, tres Ajá ¿Ese es nuevo? No, ese es el mismo ¡Yupi! Ay, ese es nuevo Bueno, parece No, ese es de Maní Ah Bueno, ahora Ahora me está cambiando A ver, muestra ahí 15 9 Ajá Vamos a voltear un poquito Para ver Para que todos vean También que todos Están vendos Dale Deseando Uy, no, nada Ya, a ver Por un ladito Por un ladito Tienes Eso Eso, muy bien A ver, a ver, a ver ¿De qué formita será? Ese es para mí Ay, es un primer Para ver Muéstralo ahí Súper lindo Y ya vamos por el día 9 Qué rápido han pasado los días Dentro de poco ¿Cuántos días faltan para el cumpleaños de alguien? Diez Diez Ellos se quedan de igual ¿Qué, qué, qué? Diez días para el cumpleaños de la princesa de la casa Es de tres, de diecinueve Ay, 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 ay Papi, mami, bueno Vónganse las pilas Porque lo que viene Es rumbito para esta princesa Una bella sorpresa Y queremos agradecerles Por acompañarnos Hasta este punto Por ver todos nuestros videos Todos los que nos están acompañando Y que nos comentan De verdad Estamos súper agradecidos Les enviamos un abrazo Que pasen una linda, linda Navidad Que compartan mucho Con sus familiares Con sus amigos Que es lo más importante Que los quieran muchísimo Y bueno Lo único que nosotros pedimos Es que se suscriban Sí, señor Que le den like Un buen like Ahí que lo veamos todos Y que si lo pueden compartir Con cualquier amigo Para que nos conozcan Para que se suscriban Un poco más Bueno, eso nos ayudaría Muchísimo De verdad Gracias entonces Nos vemos en el próximo Y nos vemos Hasta la vista Bye Bye Dime algo De verdad Dime algo ¿Ahora no? Geneno De verdad Dime algo De verdad De verdad